¿Por qué vino a mí sin pedirme nada? La dejé para ti sin llamarla mía Como en un suspiro casi sin nombrarla La llamé deseo y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Mas no supe nunca ser lo que su amor veía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencia Ella en su memoria aprendió a evadirla Quise ser por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera solo fui su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía 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 Ni llamada mía Ni llamarla mía Gracias.